¡Hola, Lido! ¡Hoy es domingo! Hoy estaba con mi esposa en el dormitorio y de repente me dijo, ¡Cielo, mi marido! Le digo, ¡Tu marido soy yo! ¡Uy, disculpá, estaba practicando! Le dicen, con razón mis amigos le dicen, hora 3 y 55. ¿Cómo, cómo, cómo? Le dicen a mi mujer, hora 3 y 55. ¿Por qué? Porque en 5 minutos ya está en 4. ¡No lo entiendo! ¡Qué grandito!